Muestra única y que súper recomendamos, nos gusta, Henri Rousseau fue el que me acompañaba cada vez que el profesor de literatura en el liceo francés me daba un texto aburrido, yo hacía plup, y me ponía a ver el león, me ponía a ver esa fauna, esos personajes del Art Naif. El Art Naif sabó parte de mi permanencia en el colegio. Y por supuesto lo que estamos recomendando está por primera vez reunido en París. Una parte a menudo pasada por alto de la historia del arte, porque los negaron. Y siguiendo los pasos de Henri Rousseau, el que estoy ponderando, la exposición pretende salir del olvido a una constelación de artistas como Bouchard, Carmine Bumbois, Ferdinand Desnaud, primo y mejor amigo del escritor Robert Desnaud, y muchísimos, muchísimos más que estamos descubriendo juntos. Las fotografías, las representaciones van a enormemente se desarrollar. Así que hay un entremélement de diferentes sources de inspiración que darán también esas imágenes que ressemblent un poco a des collages. Séraphine es parte de los artistas que tuvieron un contact muy directo con la naturaleza, porque ella era pergera, pero poco a poco, no podrá identificar las plantas. Ella va inventar una especie de flora muy personal. Y aquí podemos suponer, en las colores empleadas, que son muy vives y muy luminosas, que ella fue marquada por los vitros de la Catedral de Sanlis, por ejemplo. El portrait de la paisaje es un termo inventado por el donier Rousseau. Tenemos la sensación que no tiene una hiérarchia entre los diferentes elementos representados, es decir, hay problemas de perspectiva, los personajes han souvent lento de flotar en el espacio. Entonces, esta relación muy particular, pero muy intima entre el paisaje y la figura, es realmente característica del trabajo de Rousseau y de algunos otros artistas de Dinaí. Ellos peñen el mundo como se le pertenece, hay una gran singularidad en sus画os. Y nos invitamos a reunir todos estos artistas extremadamente singuliers para mostrar toda la diversidad, justamente, de su relación al mundo. Estas son artistas que nos emmenan realmente en el mundo del sueño.